Música Y toda oscuridad tiembla ante su voz, tiembla ante su voz, el resplandor de un rey. Vestido en majestad, se goza la canción, se goza la canción, se viste de su luz. Y toda oscuridad tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. 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 Amén. 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 En el signo galabal, yo cantaré cantar, es nuestro Dios, es su nombre, es su nombre sobre todo. En el signo galabal, yo cantaré cantar, es nuestro Dios, es su nombre, es su nombre, es su nombre, es su nombre, es su nombre sobre todo. En el signo galabal, yo cantaré cantar, es nuestro Dios, es su nombre, 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 es Es su nombre sobre todo Jesús Es su nombre sobre todo Él es digno de alabar Yo cantaré de contar Cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es nuestro Dios